El presidente municipal Sergio Torres Félix inauguró el primer foro de consulta popular para un nuevo bando de policía y gobierno, cuyo objetivo es recoger propuestas ciudadanas enfocadas a reformar este marco jurídico y adherirlo más a las exigencias de la actualidad. Quiero agradecer en primer lugar a todas y todos ustedes su interés por participar en este importante foro de consulta para un nuevo bando de policía y gobierno, las nuevas realidades. Es evidente que las y los ciudadanos de Culiacán, sus instituciones educativas, organismos sociales, profesionales y académicos están muy interesados en mejorar sus prácticas de convivencia social. Parte fundamental de nuestra política de gobierno es propiciar la participación ciudadana activa y eficaz, activa por su actuación y colaboración con sus gobiernos y eficaz por influir y concretizar las acciones en beneficio de la gente.